¡Nancy! ¿A qué jugamos hoy? ¡Quieta que me salgo! Si hablas, también te mueves y entonces me salgo yo. ¡Shh! ¡Quieta! ¡Julia! ¡Nancy! ¡Me he salido! Voy a abrir. Y yo me voy a lavar la cara. ¡Shh! ¡Tranquila! ¡Berta y Julia! ¡Calmaos las dos! ¡Perdón! ¡Es que mira mi pelo! ¡Es un desastre! ¡Necesito ayuda urgente! ¡Chicas! He dejado congeladas a Julia y a Berta porque vuestra mejor amiga Nancy tiene la solución. Ya sabéis que a veces nuestros pelos se ponen mal con el tiempo. ¡Pues vamos a hacer magia! Cuando ves un pelo así apelmazado y enredado puede parecer que ya no tienes solución. Pero no es así. La tiene y os lo voy a enseñar. No le digáis nada a Berta que esto es un secreto entre nosotros. Eso sí, vamos a usar agua caliente. Así que antes de hacer nada pedid permiso y ayuda a los adultos de tu casa. Primero hay que mojarle muy bien el pelo. Así. Luego usamos un jabón de limpiar los platos. De esos que tenemos todos por casa. Y lavamos bien el pelo. Así. Con mucho jabón, ¿eh? Que el pelo de Berta venía fatal. ¡Ay! ¡Hay que ver esta chica! Le pasamos el cepillo para que el jabón llegue bien por todo el pelo. Y luego lo limpiamos bien con agua fría. hasta que retiremos todo el jabón. Y le cepillamos el pelo para que quede bien separadito. Ahora, le ponemos champú normal. El que uséis vosotras mismo. No os liéis. Y se lo aplicamos muy bien. Le pasamos el cepillo para repartir bien. Y cuando esté bien llenita de champú, la lavamos muy bien con agua fría. Y le volvemos a separar el pelo con el cepillo. Y ahora viene el momento delicado. Cogemos un bol con agua caliente. Recordad que alguien os ayude con esto. Y sumergimos su pelo durante 10 segundos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 Luego la sacamos y mientras le damos agua fría otra vez cepillándole el pelo al mismo tiempo. Ahora, repetimos el mismo proceso. Agua caliente 10 segundos y agua fría con cepillo. Y por si acaso, una tercera vez. Vale. Ahora la tenemos casi lista. Ahora hay que secarle el pelo con cuidado de no estropearlo más. Aquí hay dos opciones. O la dejamos con una toalla durante un día entero en un sitio luminoso pero que no le pegue el sol o le secamos el pelo con un secador pero cuidado. Siempre, siempre, siempre con aire frío. Como no queremos que Berta se dé cuenta de los trucos que hemos hecho con ella, vamos a usar el secador. ¿Vale? Y ya está. El pelo está como nuevo. Vais a ver cómo alucina Berta. Vale. Ahora vamos a descongelarlas. No les digáis nada, ¿eh? Es nuestro secreto. Dadme un espejo, un móvil, lo que sea, ¡rápido! ¡Toma! ¡Es alucinante! ¡Tengo el pelo genial! ¡Como si fuera nuevo! ¡Nancy! ¿Cómo lo has hecho? ¡Eso! ¿Cómo lo has hecho? Porque ahora tiene el pelo mejor que yo. ¡No es justo! Pues mirad, chicas, ¡he hecho magia! ¿Magia? ¿Magia? ¡La magia de los vídeos de YouTube! ¿Cómo? No te entiendo. No le deis más vueltas. Venga, chicas, ¡vámonos de compras! Vale. Vamos. Pero esto me lo vas a tener que explicar tarde o temprano. ¡Gracias, Nancy! Bueno, chicas, pues ya tenemos un secreto. Vosotras y yo, porque somos súper amigas. Nos vamos de compras. Vosotras recordad, cada día preguntaros ¿a qué jugamos hoy? ¡Adiós!